que el pueblo se sentía avergonzado en comparación de los demás pueblos que estaba sufriendo bueno, bueno Puedes de Cristo y de las bendigas sean bienvenidos a un video más de este canal de LelitaPH yo soy Aleida para los que no me conocen y si es la primera vez que estás aquí pues bienvenido a este canal en este video estoy continuando con la serie de videos de la sección de temas donde allí pues hay diferentes temas como bien dice la palabra entonces también tenemos dentro de esta sección una serie de videos que son resúmenes de los libros de la Biblia en este video ya vamos en el libro de Neemías así es que vamos a empezar el libro de Neemías tiene 13 capítulos el libro de Neemías forma probablemente una sola obra junto con el libro anterior de Esdras Neemías continúa con los relatos iniciados en el libro anterior de Esdras y puede dividirse también en dos partes del capítulo número 1 al capítulo número 7 y del capítulo 8 al capítulo 13 la primera parte narra la reconstrucción de los muros de Jerusalén bajo la dirección de este personaje Neemías que había vuelto con un tercer grupo de exiliados la segunda parte habla sobre todo acerca de la lectura y la obediencia a Dios este libro nos enseña a realizar con cuidado toda tarea que Dios nos hace a tener sentido de pertenencia y de cooperación a hacerlo todo con alegría a mantenernos firmes y decididos frente a los problemas a nunca dejar de confiar en Dios y obedecerlo siempre este libro en verdad es maravilloso o sea aquí vemos como Neemías era copero del rey Artajerges entonces vemos como él le pregunta a unas personas que venían de allá de donde estaba Esdras que también había ido a reconstruir, arreglar todo como mencionamos en el libro anterior cuando estas personas le dicen a Neemías que el pueblo estaba avergonzado, que estaba muy decaído que estaba triste, que se sentía menos que los demás pueblos vemos como Neemías llora, llora y le hace una oración hermosísima a Dios hace una oración donde él le dice que sabía que era un Dios grande y poderoso y que ante él todo el mundo temía y le oraba o sea no, no, es una oración hermosísima que se encuentra en el primer capítulo del libro de Neemías y él le pide a Dios que lo lleven para poder pues apoyar a todos los que estaban allá este libro también al igual que Esdras es de mucha motivación y te das cuenta de esta historia, te das cuenta de lo que pasó allá con ellos y como pues salen adelante eso te da muchas fuerzas de amordar, te motiva bastante invito a que lo lean al igual que todos los demás libros y espero que les haya gustado este resumen nos vemos muy pronto con otro resumen más Dios los bendiga y Dios los guarde Bye Nos vemos que estemos muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!